Ya estamos de regreso y mire, hoy vamos a platicar con Leslie Rodríguez de León, candidata a la dirigencia del Colegio de Abogados. Como ustedes saben, el Colegio de Abogados va a renovar la presidencia y hay dos planillas. ¿Cómo está? Buenas noches y bienvenida. Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias. Así es, existen dos planillas registradas. Usted es la planilla oro. Ustedes son la planilla oro. Exactamente, nosotros estamos en la planilla oro. ¿Cuándo van a ser las elecciones? Son este 23 de junio en las instalaciones del Colegio de Abogados de 5 a 8 de la noche. ¿Cómo es que han trabajado en estas últimas semanas para lograr de alguna manera poder dirigir el Colegio de Abogados? ¿Y cuántos abogados estarían en condiciones de emitir su voto? Pues, ahora sí que el registro se cerró el 2 de junio. Este, con esto quedan dos planillas registradas. Y a partir de ese momento, pues, cada una de las planillas se ha dedicado a acercarse a cada uno de los socios que estamos inscritos dentro del Colegio de Abogados. Este, cada quien a su forma, a su manera. Nosotros hemos realizado algunas actividades. Ahí, por ejemplo, presentación de un libro. Mañana tenemos otra actividad. De igual forma, la planilla contrincante se ha dedicado a hacer lo mismo. Entonces, parte de este trabajo está siendo el ofrecer lo que tenemos programado como plan de trabajo cada uno de nosotros. ¿Cuál serían los principales temas a plantear una vez, o que ustedes le han planteado a los afiliados a este colegio? Pues, el principal tema, siendo una asociación civil sin fines de lucro, es la capacitación constante. Si bien es cierto, la abogacía, pues, requiere esa capacitación, también estamos en tiempos de reformas. Se han reformado diversas legislaciones, por lo cual es necesario estar actualizados y estar certificados en ciertos temas. Entonces, ese es uno de los temas principales. Otro de los temas que hemos planteado nosotros es precisamente el sueño de siempre. Somos una asociación civil que encuadra toda Baja California Sur y solamente tenemos representación social en la capital. Entonces, es expandirnos a los cinco municipios para que más compañeros puedan acceder a estas capacitaciones. Al final, gracias a la pandemia, pudiéramos decirlo, abrieron otras formas de poder acceder, que es por Zoom o por línea. Poder tener ese contacto a distancia, pero tener ese contacto y las actualizaciones. Así es. Otro tema importante, preguntarle acerca de la afiliación. Ustedes están contemplando de llegar a ganar poder afiliar a un mayor número de abogados, porque entiendo que no tienen ni el 5% del total de abogados que se tienen en Baja California Sur que están colegiados. Efectivamente, claro que las puertas siempre han estado abiertas. Para quien guste colegiarse, es un tema nacional la colegialización. Sin embargo, ciertamente son muy pocos. Estamos hablando que no están registrados desde que en el 75 fue creado el colegio de abogados. Tenemos un registro de más de 300 afiliados. Sin embargo, de esos 300, actualmente los últimos registros que se tienen, porque obviamente ya para el día de mañana tendrá que hacerse un cierre final, eran como de 120 activos. Entonces, esperemos que para el día de mañana se hayan reactivado compañeros que han estado un poquito alejados del colegio y puedan acceder al voto y puedan acceder a esas capacitaciones. Sin embargo, como lo hemos dicho, no siempre el colegio ha estado abierto para los abogados estén o no estén afiliados. Sin embargo, le damos preferencia siempre al socio. ¿Qué hay de este trabajo que pueden hacer para apoyar a la comunidad? ¿Cuáles son estas propuestas? La propuesta que traemos nosotros, y creo que ya lo hemos estado trabajando, es las asesorías gratuitas. Si bien es cierto, desde que yo entré en 2015 se han realizado esas asesorías, hemos estado yendo a parques con la directiva que estaba en su momento y en esta actual se ha tomado un caso pro bono. Entonces, nuestra intención es continuar con ese trabajo de asesoría gratuita a la población y tomar uno o dos casos al año pro bono para efectos de poder contribuir con un poquito. ¿Cuál sería este mensaje a los afiliados? Pues que se acerquen con nosotros, que vayan, asistan al colegio a capacitarse, que sean activos dentro del mismo. Estamos ante la situación de que tenemos que unirnos más que nunca, no dejarnos a un lado. Nosotros estamos comprometidos, somos una planilla con paridad. Tenemos tanto hombres como mujeres, estamos integrados y vamos más allá, vamos por la diversidad y vamos por apostarle a esa igualdad. Bien, gracias por habernos acompañado en este espacio de noticias como siempre, deseándole el mejor de los éxitos en la votación será este viernes. Así es. ¿De qué horas a qué horas? De cinco de la tarde a ocho de la noche. Cinco de la tarde a ocho de la noche. Muchísimas gracias, muchos éxitos. Muchísimas gracias. Leslie Rodríguez de León, candidata a dirigir el Colegio de Abogados en Baja California Sur. Vamos a unos anuncios. Ya volvemos.